Vamos a las nacionales, Delfín, este niño quiere participar de una orquesta infantil que se está conformando en una ciudad vecina. El viaje significará una aventura para él y también para su padre. Perros del fin del mundo, este documental retrata una amenaza que acecha tierra del fuego a su gente y su cultura a partir de cómo una adorable mascota, cuando es abandonada por la irresponsable tenencia del hombre, va recuperando su estado salvaje.